Y ¡Hey! ¿Qué tal les va? Y como ustedes ya lo vieron en el título de hoy, vamos a estar jugando algo muy interesante dentro de este juego que se llama Roblox. Pues este juego yo casi no lo he jugado de verdad, de verdad, pero estuve viendo una dinámica o un minijuego, por así decirlo, bueno de hecho un minijuego, de una serie que salió, ¿no? Muy recientemente, el juego del calamar. Sí, creo que se llama así, no sé, no estoy muy seguro. Aquí está la portada de esa serie, no la he iniciado a ver, la tengo pensado ver para pues saber de qué trata, ¿no? Sé muy bien las dinámicas o las reglas más o menos de ese juego y pues vamos a ver qué tal nos va. Antes de comenzar con este gameplay, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter y mi página de Facebook, el enlace está en la descripción o igual puede aparecer en alguna parte de la pantalla. Sin más que decir, podemos comenzar con este video. Bueno, ya estamos dentro de Roblox y pues esta cuenta, si no me equivoco, ya tiene muchos años porque, bueno, no, tal vez no tanto, no lo sé porque tiene mi nombre de usuario de Oh My Fucking God, ya el 7u7. Vaya quiebra de nombre, ya lo sé, pero pues sí me puse en ese momento, no sé por qué, la verdad. Así que voy a buscar el nombre del minijuego. Bueno, tiene un nombre en específico porque me habían recomendado mucho en TikTok, así que dejen de encontrarlo. Creo que lo tenía en mis videos gustado, si no me equivoco. No, ese no era. No, este efectivamente no es ahí, espérenme tantito. Ok, se supone que este... ¿Qué? A ver, yo no sé jugar muy bien Roblox. Corre, 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 corre. ¿Cómo se chatean esta mierda? Ok, estamos ya jugando en el juego del calamar. Mientras tengo que aprender a correr, ¿cómo? Ah, ok, ok, ok. Güey, qué emoción. Después de un año de investigación, súper cómodo. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Ah! Corre. ¡Ay! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Bueno, tengo que ganar esto. A ver si enseña. Ahora sí. El que pierda es Pantojita. Ok, ok, ok. Tengo que ganar esta mierda. Tengo que ganar esta mierda. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No! ¡No tenía que moverme aún! ¡Me cago en todo! A ver, ¿cómo dijo que se podía? Ahí está, ya. Hola, guapo. ¡Ando grabando! ¡Hola, guapo! ¡Ando grabando! No me voy a rendir hasta no poder ganar esto. ¿Qué pedo? ¡Ay, no mames! ¡Uy, pobrecicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy! ¿Necesamos ganarla? Es que... ¡Es que no se vuelve a... ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Soy el último! ¡Soy el último! ¡Necesito ganarla si no me equivoco! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡No! ¡Me cago en tu homo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora sí voy a ganarla! ¡Ah, como del lugar! Te iba a decir, soy el número 6... 0... 0 a 67, pero todos tienen esa misma ropa. ¿Qué pedo con este güey? ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. Tenemos que ganarla. A como del lugar... ¡Oh! ¡Soy el primero! 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 ¡Es en serio! ¡Me están ganando! ¡Tengo que...! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! 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 ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Pobrecitos! ¡Todos! ¡Ay, ya quitaré esta aquí! ¡Ay! 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 ¡Quedan pocas, 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 pocas! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡No mames! Cada vez se ponen más difíciles. ¿En serio? ¡Ay! ¡Se ha movido! ¡Eh! ¡Se había movido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy una bestia! ¡Oh, güey! ¡Vamos! ¡A la bestia! ¡Ah, no mames! ¡Ese güey se le está poniendo más complicado! ¡Yo quiero ser el último! ¡Güey, yo quiero ser ese güey! ¡Ah, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Buena, Dave! Bueno, voy a hacer el reto final que es ser el último. ¡Quedarme hasta atrás, güey! Para poder... ¡Uy, uy, uy! ¡Me voy a quedar hasta atrás, miren! ¡Solo chequen, chequen, chequen! Este es el reto final. ¡Ah, no había visto el contador que está ahí! ¡Mira! ¡Vayan! ¡Vayan, amigos míos! ¡Uf, uf, uf, uf! Todos quieren quedarse también al último. Ok, 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 es muy fácil, la verdad, ahora sí, pero solamente es concentración y tal vez ver los números que están ahí. ¡Uf, uf, uf! ¡Quietos, quietos, quietos! ¿Qué piensas con mis piernas? ¡Ah, ah! Estamos quietos, bro. Quietísimos. Más tiesos que... Un animal en la calle. ¡Ay, cabrón! ¡Uf, uf, 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 uf! Mira, me voy a dejar este. Mira, mira, es que todos me quieren quedar atrás. Olí lo, caracol. Ok, aquí empieza lo más hardcore, por así decirlo. Ok, ok, ok. Ok, soy el pez último. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Al límite, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Güey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, al puto límite! ¡No! ¡No, no! ¡Me moví por error, maldita sea! ¡Ay, pobrecicos! Necesito ver esta serie, la verdad, porque no, no. ¡No, no entiendo! ¡No, no entiendo! ¡Uf, uf, 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 uf! Es más fácil de lo que se ve, o más difícil no lo sé. A partir de los siguientes minutos que vienen, ya no lo creo. ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ay, me cago en todo! ¿Por qué me quedaste atrás? ¡Uf, uf! ¡Ah, no me moven! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ah, no me moven! Es que el peor es en los segundos. ¡Uf, uf! ¡Ay, me moví! ¡Ay, no! Ahora sí soy el último, creo que ya me estoy arrepintiendo, ¿eh? Hasta saltando y todo el pedo lo estoy haciendo, o sea, me sorprende demasiado Quietos, tiesos, todos, tiesos, todos Creo que sí soy el último ¡Ay, no! Ahora sí ya, aquí viene lo peor ¡Tiesos, tiesos, todos! Pero muy rápidos a la vez ¡Ay, estoy con esta tía! ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Quietos! Es que mis manos se mueven solas, crack ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo pasé! ¡Ya lo pasé! Bueno... No sé que era más difícil la de último, pero no, ¿eh? Voy a ser primero, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, oh! ¡Muertísimos! ¿Es en serio me van ganando? ¡No! ¡Ven! Una sola oportunidad Una sola... ¿Qué pido con ese? ¿Qué? ¡Oh, está chido! Bueno... No, eso no nos interesa ¿Qué pido con esta calma? Ok Bueno, bueno, ahora sí Uno a cero ¡Inicia! ¡Los primeros! ¡Los primeros! ¡Es que cómo! ¡Ay, maldita sea! Este güey como me rebasó ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡No! ¡No! ¡Es en serio! ¡Tengo que ser el primero yo! ¡Malditos! ¡Ah! ¡Ya me iba a mover! ¡Ya me iba a mover! ¡Es que cómo! ¡Pueden caminar! ¡Y no se mueren! ¡Es que! ¡Se sigue moviendo! ¡Ese güey! ¡Qué pedo! ¡Maldita sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, se murió, se murió! ¡Namás tres! ¡Namás tres! ¡Ay! ¡Ay, ya me iba a mover! ¡Ay! ¡Corre! ¡A nada, a nada, a nada, a nada, a nada! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me tienes que ir a normal, maldito! ¡No! ¡Ay, no! Y si regreso... No, 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 no.